6, 5, 6, 7 y fruto, voy atrás, abro, voy delante y fruto, más, abro, otro más, marfaito, cruza pae, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y fruto, atrás, abro, otro más, aleluya, adelante, atrás, adelante, atrás, vamos a rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y fruto, tres, y fruto, izquierda, arria, derecha, MODERRO, I don't give you a chance. I don't give you a chance. I don't give you a chance.